Música Estad siempre alegres en el Señor Os lo repito, estad siempre alegres Música El mismo Señor dará la dicha Y nuestra tierra dará su fruto Estad siempre alegres en el Señor Os lo repito, estad siempre alegres Música La justicia marchará delante de Él Y la paz sobre la huella de sus pasos Estad siempre alegres en el Señor Os lo repito, estad siempre alegres Música Amor y la altitud se han dado cita Justicia y paz se abrazarán Estad siempre alegres en el Señor Os lo repito, estad siempre alegres Música La fidelidad brotará de la tierra Desde los cielos se asomará la justicia Música Estad siempre alegres en el Señor Os lo repito, estad siempre alegres Música 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 Música